Bueno, voy a comenzar Introducción a Paichón Científico, editado por la Mía Navidad. Bueno, buenos días. Mi nombre es Flamin Ávila, la idea de esta charla es avanzar un poquito sobre el uso de Python en el ámbito científico. Está titulada Introducción a Paichón Científico, que ahí solo diga Paichón Científico porque en realidad solo pretendo abordar cuestiones básicas en cuanto a las herramientas y en la profundidad de las herramientas que uno puede utilizar para hacer cálculo científico utilizando Python. Así que seguramente vamos a pasear por, vamos a hablar un poquito de qué se trata de Python Científico y pasear por alguna de las principales bibliotecas que podemos llegar a utilizar, dejando o señalando posteriormente aquellas que pueden llegar a ser interesantes pero que se escapan del scope de la charla. Espero mencionarlas y dejar los links para que cada uno pueda después visitar y hacer su propia investigación. Así que la idea es esencialmente plantear una especie de guía para aquel que se quiere meter al mundo de Python Científico. ¿Sí? Bueno, estos ya acá tienen varias formas de contactarme, en cualquiera de ellas me van a contactar relativamente rápido, ¿sí? Tanto en Twitter o en GitHub o si no me mandan un email a esa dirección para cualquier tipo de pregunta o consulta o para charlar lo que quieran. Y si están con laptop y demás y la conectividad alcanza pueden ver esta misma charla en esa dirección. ¿Sí? Les dejo dos segundos. Esta es una, esta es una slide en HTML generada por Python, que es una de las herramientas que se utiliza en Python Científico, con lo cual está posteada en GitHub y ustedes pueden acceder a esa presentación y pueden navegar junto conmigo y si quieren enviar todos los links listos como para recabar la información de una manera más rápida. Ahí tienen un repo en GitHub donde tienen esta charla y después van a encontrar una serie de notebooks de Python que después podemos fijar un poquito de qué se trata, pero esencialmente es un documento autocontenido donde uno puede ejemplificar, así como hace un dato que hizo Rafa, y pueden jugar con las bibliotecas que les voy a presentar, ¿sí? Pueden testear codos, probar, después los vemos un poquito más en detalle. Bueno, ¿quién les habla? Yo creo que ya soy Ciencia en Bioquímica, docente universitario también, doctorando en Ciencias Biológicas todavía porque terminé todo lo experimental, pero todavía estoy escribiendo la tesis, así que me falta poquito. Eso de ídole, pero de facto además me gusta Python, me gusta desarrollar en Python, me gusta hacer Data Science, y en particular me gusta las finanzas con las cuales utilizo estas herramientas para crear modelitos financieros y después utilizarlos, digamos, a posteriori, ¿sí? Bien. Me parece interesante primero plantear lo que algunos llaman workflow o flujo de trabajo en ciencia, y si bien voy a delinear ciertos puntos que pueden ser característicos del campo de informática, ¿sí? Van a ver que es bastante amplio el workflow o el flujo y se puede aplicar a muchos ámbitos de la ciencia, ¿sí? Y es bastante general. Acá hay una cuestión interesante o importante, o por lo menos a mí siempre me resultó interesante el hecho de que debe ser por la rama de la ciencia en la que me formé, donde la teoría y los experimentos son los que dictan, digamos, el avance en la ciencia, y la simulación de los modelos está bastante retrasada. Sin embargo, me parece que esta misión es mucho más agregativa, más amplia, mucho más interesante, y se ha desarrollado sobre todo en otras áreas de la ciencia, diferente de la biológica, que es de la cual yo proveemos, por ejemplo, en la idea de la física y demás, tiene estas tres patas, sí, de teoría, simulación o computación y experimentación, para conformar entonces un conjunto más sólido en el avance. Entonces me parece que es interesante plantearlo de esa manera. Pero entonces la pregunta anterior decía, ¿qué es lo que hace un científico? En principio un científico lo que hace es observarlo. Existe un hecho en la naturaleza y nosotros queremos estudiar ese hecho. independientemente del hecho que fuera, o sea, físico, biológico, químico, sociológico, en cualquiera de las áreas que les interese. Entonces uno de los primeros pasos genera mi hipótesis del fenómeno que yo observé. Y eso es importante porque de alguna manera va a guiar en los pasos subsiguientes en lo que se conoce como el hecho científico, digamos. Pero bueno, necesito diseñar y realizar un experimento o una simulación para testear esa hipótesis. Si nada más yo tengo una hipótesis de lo que sucede, necesito algo que me diga que esa hipótesis es correcta o no. Entonces para ello realizo un experimento, en muchos casos, o en otras simulaciones, o ambas. ¿Qué obtengo entonces con ese experimento? Obtengo datos. Ya sea el experimento o la simulación, obtengo datos. Y estos datos son sumamente importantes porque me van a permitir, en definitiva, darle validez o no a la hipótesis. Pero esos datos vienen crudos, y los datos crudos tienen un ruido. Con lo cual eso a posteriori puede generarme muchos inconvenientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los datos? Procesarlos de alguna manera, y eso depende del ámbito en el que estén trabajando. Pero procesarlos también tiene que ver con la visualización de esos datos. Normalmente, uno para poder ajustar el modelo y demás, o para tener una idea de hacia dónde se dirige el fenómeno que nosotros estamos observando, resulta muy útil visualizar los datos del experimento o la simulación que hemos obtenido. Y eso nos permite también procesar los datos de una mejor manera. Entonces, van de la mano. Entonces, en función de los datos experimentales o de la simulación que obtenga, yo puedo procurar un modelo. Un modelo que puede explicar, de alguna manera, con la mayor confianza posible, los datos que nosotros hemos obtenido y procesado. Pero, ¿cuál es la idea del modelo? ¿O cuál es la idea de todo este estudio científico? En definitiva, generar predicciones. ¿Para qué? Para sacar beneficios del fenómeno que nosotros estamos observando. Alguno me puede plantear, no, yo quiero estudiarlo por mero hecho de estudiarlo. Eso puede ser entendible, ¿sí? Pero, en general, se persigue esa idea de generar, ¿sí? Conocer el modelo para poder generar predicciones que después pueda servirme para sacar provecho. Estoy hablando en términos generales, ¿sí? Como sociedad. Bien. Una de las cuestiones esenciales, ¿sí? Es contrastar o validar las predicciones de esos datos experimentales con... Las predicciones, perdón, con datos experimentales o simulados, ¿sí? Entonces, normalmente, y acá volviendo también un poquito a la charla anterior, tenemos datos, digamos, que nos permiten inferir el modelo, pero si nosotros después contrastamos ese modelo contra esos datos que nos permiten inferir el modelo, seguramente vamos a encontrar algún tipo de correlación, ¿sí? Porque estamos inferiendo el modelo a partir de esos datos. Entonces, nosotros necesitamos validar sobre el tratamiento del mismo proceso. Sin validación, no sabemos, en realidad, si estamos capturando la estructura subyacente del fenómeno, ¿sí? Podríamos estar ajustando solamente el ruido. Y, entonces, nuestras predicciones no tendrían valor a futuro. Bien. ¿Qué más? Bueno, una de las cuestiones esenciales del tratamiento científico es comunicar, ¿sí? Comunicar todo el proceso. Desde la hipótesis hasta los resultados obtenidos de la simulación hecha. El modelo propuesto, la validación, ¿sí? Que todo eso llegue a nuestros pares para que puedan tomar esa información, replicar lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y validarlo. O sea, no una validación, digamos, por los datos, sino una validación más general. Ahora, ¿qué necesita un científico? Además de foto, infraestructura, personal y demás. Si nos referimos a computación científica, necesitamos un elemento esencial, ¿sí? Que es un elemento de programación. Entonces, normalmente el científico, ¿sí? Que le interesa, de alguna manera, simular algún proceso y que quiere hacerlo a partir de, como utilizando un lenguaje de probación determinado, ¿sí? Generalmente ese científico viene de otras ramas, ¿sí? No es alguien que estudió ciencias de la computación, ¿sí? Sino que es un biólogo o un bioquímico, como en mi caso, que se acerca, ¿sí? Al área de la computación científica para modelar algo biológico. El sociólogo va a hacer lo mismo, ¿sí? El químico hace lo mismo. Entonces, nos estamos acercando desde diferentes áreas de estudio para utilizar una herramienta que, en realidad, no conocemos demasiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas fáciles para que el tipo que no tuvo toda la formación en el área de computación científica pueda, ¿sí?, tomar herramientas y resolver, modelar lo que está viendo y resolver su problema, ¿sí? Bueno, para ello necesita un lenguaje fácil de aprender, ¿sí? Eso es esencial. Necesita un lenguaje que sea versátil en su utilización. Y ahora, cuando avance un poquito, voy a definir un poquito más a qué me refiero con versátil, ¿sí? Pero necesito que ese lenguaje sea amplio, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Ahora, después, detallamos un poquito. Pero, ¿qué más? Necesitamos que el lenguaje sea de una sintaxis simple y de alto nivel, ¿sí? Yo no puedo poner a un tipo, a un biólogo, a un sociólogo, ¿sí?, a programar de una, ¿sí?, en Assemble. Necesito darle herramientas que sean parecidas a lo que él maneja, ¿sí?, para llegar relativamente en corto tiempo a un resultado interesante. Entonces necesito un lenguaje de alto nivel para ello. Y otra de las cosas esenciales es una colección de herramientas, ¿sí?, para el tratamiento y la visualización de los datos, que es uno de los puntos esenciales en toda esta línea, ¿sí?, de investigación científica que propuse previamente, ¿sí? Y, como para completar, digamos, un entorno unificado e interactivo. O sea, le queremos dar una panacea, esencialmente, esa es la idea. Entonces, yo lo que voy a proponer en esta charla es que Python, ¿sí?, y el ecosistema de Python, le da al científico que viene de otras áreas, digamos, todas estas herramientas que planteé previamente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, voy a hacer una especie de comparación de Python contra otros lenguajes, detallando ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿sí? Y esto puede variar un poquito dependiendo del área en la que estén trabajando, pero en términos generales es bastante cercano, ¿sí? Después, avanzamos sobre Python, pero suponiendo que tenemos Python, ¿cuáles son alternativas a Python para hacer este tipo de investigaciones, ¿sí? Tenemos, por un lado, lenguajes compilados como CS++, Fortran, ¿sí?, con claras ventajas. Son rápidos y eso puede ser esencial. Si yo estoy haciendo mucho cálculo numérico, eso es muy importante, ¿sí? Los compiladores están súper optimizados y las biotecas científicas están súper optimizadas. Y el detalle es ese, ¿no? Que vienen desde antaño, ¿sí? Fortran, sobre todo, y C y C++, tienen años y años de desarrollo, ¿sí? Lo que implica que las rutinas que realizan para generar los cálculos numéricos están muy optimizadas, muy eficientes, ¿sí? Revisadas por miles de personas, entonces no podemos competir contra eso, ¿sí? Y tenemos que aprovechar. Por eso hay tanta gente que desde Python trata de llegar a Fortran, a C, a C++, ¿sí? Porque nosotros queremos aprovechar esas ventajas. Pero bueno, ese es otro capítulo que podemos hablar un poquito más adelante. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de lenguajes? No tenemos interactividad durante el desarrollo, ¿sí? O sea, tenemos el paso de compilación y eso es importante. ¿Por qué? Sobre todo en el tratamiento de los datos, ¿sí? O en la visualización, en el procesamiento de los datos. Uno, a peor y no conoce tal vez la distribución, ¿sí? De los datos experimentales con los que se encuentran después de regresar al experimento. Entonces es sumamente importante a primera, ¿sí? Visualizar los datos y poder interaccionar, manejarlos de manera de sacar cosas, poner cosas, dar vueltas, ¿sí? De una manera fácil, simple. Y para eso necesito la interactividad, ¿bien? Eso nos permite, entonces, delinear un poquito mejor hacia dónde va a ir el modelo. Y es de gran importancia para el científico, ¿sí? Otra de las cuestiones tiene una sintaxis compleja, ¿sí? Compleja comparada con Python, que es bastante transparente, si quieres, ¿sí? Seguramente hay otros. El ecuaje tiene una sintaxis aún más compleja, pero siempre hago hincapié en el científico que viene de otro mundo, ¿sí? De un mundo que no es la informática en términos generales. Entonces, para un científico de esa naturaleza es muy difícil entender código C, por ejemplo, o código FORTRAN, ¿sí? Entonces, si le solucionamos ese problema con una sintaxis más simple es sumamente importante. Y una cuestión no menor es el manejo manual de la memoria, que justamente necesita comprender cuál es el mecanismo subyacente y eso en Python lo tenemos resuelto en principio. Entonces, ¿qué otras alternativas, además de estas de lenguajes compilados, son, por ejemplo, los lenguajes de scripting que se les dicen como MATLAB? MATLAB se utiliza en muchas áreas de la ciencia y se utiliza mucho, ¿sí? Es muy popular porque, por las ventajas que se detallan ahí, ¿bien? Tienen múltiples bibliotecas con muchos algoritmos, ¿sí? Para la resolución de una gran cantidad de problemas, ¿sí? Es bastante amplia. La ejecución es rápida, ¿sí? La biblioteca se está normalmente en Crystal, en un lenguaje compilado, o sea, hacen esto mismo que les estaba planteando previamente, ¿no? O sea, van o rapean hacia un lenguaje compilado para mejorar la performance en las rutinas numéricas. Tienen un entorno de desarrollo agradable, ¿sí? Funcional. Eso es interesante. Y el soporte comercial ante cualquier inconveniente o problema. ¿Cuáles son, entonces, las desventajas? Una de las cuestiones es que el lenguaje puede ser restrictivo para usuarios avanzados porque involucra meterse dentro de MATLAB y eso está, en principio, restringido. Y se pueden hacer unas cosas, pero, bueno, son más complicadas. Y una de las principales desventajas es el costo, ¿sí? Es un programa que hay que pagar, que sale caro. Y si uno quiere escalar cosas, sale muy caro, ¿sí? Entonces, es interesante que haya una alternativa que sea libre y gratis. Entonces, en función de eso, han surgido otros lenguajes, ¿sí? Como Exilab, Octave, R o R y Julia, que tienen código abierto y gratuito. Tratando de sopesar, entonces, y hacerse fuerte las desventajas de MATLAB. Y una de las cuestiones es que algunos de estos lenguajes están muy enfocados, ¿sí? A una determinada área de la ciencia, ¿bien? Con lo cual, están optimizados, ¿sí? Para ese tipo de problemas. Un ejemplo claro es estadística y R, ¿sí? O A, ¿bien? Ustedes, si quieren mandar un mail desde AR, pueden hacerlo, pero es un poco complicado, ¿sí? Porque el programa está pensado para trabajar con problemas estadísticos. Estoy acotando, pero me extralimito, digamos, para hacer esa comparación, ¿sí? Entonces, ese enfoque hace que esté muy avanzado en esa área, ¿sí? Y que sea difícil que tenga competencia, digamos, de otros, de otros contendientes o lenguajes contendientes, ¿bien? Entonces, eso puede ser una ventaja. Asimismo, me voy a este último punto. También eso puede ser una ventaja, ¿sí? Si yo pretendo hacer algo más amplio que solo estadística, ¿sí? Que el lenguaje sea muy enfocado en ese punto, me puede traer problemas, ¿sí? Así que eso puede jugar como ventaja y desventaja dependiendo del problema que yo esté atacando, ¿sí? Y cómo pretendo atacar ese problema. Otra de las cuestiones es que hay menos algoritmos disponibles en comparación con MATLAB. Y, bueno, es un problema que puede ser restrictivo el lenguaje para ciertos usuarios. Entonces, en función de todas estas ventajas y desventajas, se proponen, digamos, a Python como el lenguaje que soluciona estos problemas, ¿sí? O por lo menos yo lo propongo. No solo yo, sino que muchos lo proponen en realidad. Obviamente no es todo color de rosa, pero funciona bastante bien. ¿Cuáles son las ventajas, entonces? Tenemos muchas bibliotecas científicas y cada vez hay más. Y eso es sumamente importante. Hay una comunidad de Python científico, ¿sí? Está dentro de la comunidad grande de Python. Y que en los últimos años ha crecido muchísimo. Y eso se ve en la realización de conferencias a nivel internacional y en muchos otros ámbitos. Incluso generándose subgrupos dentro de Python científicos, ¿sí? Que atacan un problema determinado. Como es una comunidad que se llama, por ejemplo, PyData. Que se encarga de laburar con datos. Y que empuja muy fuerte. Entonces, en todo momento, ¿sí? Si uno lo sigue, ve que casi a diario tenemos nuevas bibliotecas que solucionan problemas. Algunos simples, algunos otros más complejos. Y que previamente no existían. Con lo cual existe un volcado, ¿sí? De programadores que van en esa dirección. Y eso es muy interesante. Bueno, tenemos la sintaxis simple que permite escribir código estructurado y fácil de leer. ¿Sí? Para alguien que viene de afuera, lo vuelvo a repetir porque es súper importante. Eso es fantástico. ¿Sí? Poder acercarse y poder resolver un problema de una manera simple y tan cercana al lenguaje natural es una ventaja impresionante. ¿Qué más? Muchas bibliotecas complementarias que permiten realizar otras tareas adicionales y necesarias. Y eso es sumamente interesante y viene relacionado con lo que decía previamente. Uno en Python tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿sí? No solo cálculo científico o resolver un problema científico, ¿sí? Entonces, si quiere generar una aplicación que resuelva esa cuestión científica, pero que tenga una interfase web para que se relacione con un usuario final, uno lo puede hacer en Python y es simple de hacerlo, ¿sí? Porque el lenguaje soporta y es lo suficientemente amplio para soportar varias especificaciones y varias cosas distintas, ¿sí? Y eso es una ventaja muy grande porque si no yo tendría que irme a otro lenguaje, después con ese otro lenguaje meterme con lo que dice el cálculo de un Python, volver a otro lenguaje para ofrecerle al usuario lo que necesite. Entonces, tener todas esas herramientas en Python es sumamente útil. ¿Bien? Código abierto y gratuito, eso no es menor, ¿sí? Ninguna de las dos cosas es menor. Y que sea abierto es una gran ventaja porque uno puede, entonces, inspeccionar qué es lo que está utilizando y aportar en caso de que vea que puede aportar con algo, ya sea resolviendo problemas o bugs o implementando nuevas características, ¿sí? Popularidad, bueno, era lo que les comentaba previamente. Dentro de la pendiente ascendente de popularidad de Python, ¿sí? Que desde hace años se viene generando y que se ve. Tenemos una pendiente, si quieren, un poquito más alta dentro de Python científicos, dentro del grupo de Python científicos. Porque hay mucha gente que se está volcando a Python para resolver sus problemas. Eso implica que tenemos una comunidad y que uno puede acceder a esa comunidad, ¿sí? Tiene un problema determinado, no sabe cómo resolverlo, puede preguntarle a alguien. Y eso tampoco es trivial, ¿sí? Porque generalmente uno necesita ayuda, no puede resolver todo. Y tener entonces esa contraparte como comunidad para preguntar y que rápidamente tener una respuesta que te sirve es una ventaja muy importante. Y que más creciente y pujante comunidad soportando desarrollo y evolución del lenguaje que tiene que ver con lo mismo que venía detallando previamente, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos desventajas, pero se los quiero pintar lindo, así que las voy a negar un poco, ¿sí? En primer lugar, una de las ventajas de Python sería que no tiene un entorno de desarrollo agradable comparado con, por ejemplo, MATLAB, ¿sí? Y eso es discutible porque existen varios proyectos, dando vuelta, que nos ofrecen un entorno de desarrollo que es muy agradable y en algunos casos muy parecido a MATLAB, ¿sí? Existe un proyecto, por ejemplo, que se llama SPYDER, que nos provee ese entorno de desarrollo y que es realmente parecido a MATLAB. Pero incluso hay otros que no son parecidos a MATLAB, pero que constituyen un entorno de desarrollo muy interesante. Hace poquito salió Canopy y demás, y realmente son entornos de desarrollo interesantes también, ¿sí? Obviamente van a encontrar en la población de gente que programa diferentes perfiles y a algunos les resulta más simple o con, bueno, pistean mejor con otro tipo de desarrollo, que no es el desarrollo de un entorno agradable, o que no parece eso para otros. Pero bueno, están esas alternativas. Después, algunos algoritmos especializados todavía no se han desarrollado. Y ahí pongo, pero nos falta mucho. Y es increíble, si uno sigue, ¿sí?, normalmente como es el avance, ve que constantemente se liberan, ¿sí?, algoritmos que resuelven problemas que previamente no estaban resueltos en Python. Y por eso, pero nos falta mucho, porque en realidad, incluso si uno tiene un problema y no sabe cómo resolverlo y lo plantea la comunidad, es muy factible que ciertos, digamos, programadores a los cuales le interese la idea, converjan para producir ese algoritmo, digamos, que necesitamos, ¿sí? Por supuesto, Python es una comunidad bastante friendly, o sea, bastante amigable. Y la comunidad de Python científico es aún más amigable, por lo menos en mi experiencia. Me he encontrado con muy buenas respuestas. Y eso es una gran meta. Bueno, uno de los temas cruciales, lentejas, ¿sí?, y no me refiero a la legumbre, como digo ahí, se dice que Python es lento, ¿sí?, podemos llegar a discutir al respecto. Es claro que al ser un lenguaje interpretado, ¿sí?, va a ser más lento que otros. En esos casos, entonces, existen alternativas, ¿sí?, varias soluciones disponibles para resolver ese problema. ¿Sí? A veces el problema que yo necesito resolver no necesita que el lenguaje que estoy utilizando, por ejemplo, Python, sea muy rápido, ¿sí? Entonces, nos alcanza de un Python y nada más. Pero, en algunos otros casos, el problema necesita que los cálculos sean realizados de una manera rápida. Entonces tenemos varias soluciones para resolver ese problema. ¿Sí? Y hay mucha gente dedicada a tratar de resolver ese problema. ¿Sí? Bien. El corazón del Python científico. Entonces, la idea ahora es delinear, ¿sí?, cuáles son las bibliotecas esenciales que ustedes pueden llegar a utilizar dentro del Python científico. Y, nuevamente, acá hago referencia a que esto es una charla introductoria, ¿sí?, así que solo voy a presentar las, lo que a mi entender son las bibliotecas esenciales. Y solo nombrar aquellas que me parece que son interesantes para que, pues, puedan evaluar. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de este corazón, ¿sí?, de Python científico? Bueno, obviamente de Python, no voy a explicar por qué. Y una de las primeras herramientas que me gusta nombrar es este proyecto que se llama MyPython, ¿sí? Que es un intérprete interactivo avanzado, ¿sí? Y una de las características esenciales, por lo menos en los últimos años, es el web notebook que hace poquito mostró Rafa. Que es una herramienta súper poderosa, de la cual voy a hablar mañana, si se levantan temprano, en ocho y media, voy a hablar acerca del notebook de Python. Y es una herramienta fantástica. Pero no solo provee, ¿sí?, esa interfase de web, sino que tenemos intérpretes interactivos de consola, ¿sí?, y intérpretes interactivos basados en una consola Qt, ¿sí?, e incluso existen otros clientes para el kernel de Python, pero, bueno, después podemos charlar al respecto porque es un poquito más compleja la estructura subyacente. Pero la cuestión es que uno puede acceder a una consola, ¿sí?, que tiene muchas ventanas con respecto a la consola tradicional y que nos permite, entonces, interaccionar de manera fácil y rápida con los datos experimentales, ¿sí?, plotearlos y buscarlos de una manera rápida, y esa interactividad que yo mencionaba previamente, está muy facilitada por iPyto, ¿sí?, por eso es una de las herramientas que me parece súper importante mencionar y que tiene una popularidad enorme, sobre todo en los últimos años, justamente porque ofrece muchas características y muchas ventanas. Bien, pero nosotros tenemos en Python, tenemos una herramienta que es esencial para cálculo numérico, que se llama Nuti, como un Py, ¿sí?, que esencialmente provee a Python de un nuevo objeto, que es una regla, ¿sí?, y no sólo nos provee de ese arreglo, sino de rutinas para manipular ese arreglo, ¿sí?, ¿no?, rutinas para manipular ese arreglo, ¿sí?, es una biblioteca que está súper optimizada y normalmente hace lo que les comento a la gente, ¿no?, o sea, es fácil trabajar con Nuti, porque uno puede rápidamente escribir cosas, ¿sí?, y la ventaja es que por debajo, ¿sí?, va a hacer los cálculos de manera eficiente en lenguajes compilados, ¿sí?, lo estoy simplificando un poco, pero esa es la idea general, entonces tengo Python que me hace cálculo numérico de una manera rápida, ¿sí?, a veces no tan rápida y entonces hay otras herramientas, pero es bastante rápida. Otra de las herramientas esenciales es SciPy, ¿sí?, SciPy está construido sobre Nuti, ¿sí?, y esencialmente nos brinda una serie de algoritmos, ya sea de optimización, regresión, interpolación, que son clásicos y característicos dentro del cálculo científico, ¿sí?, y nos provee entonces ese algoritmo para utilizarlo de una manera simple para resolver nuestros problemas, ¿sí?, es como una gran bolsa de gatos porque en realidad tiene muchos algoritmos dando vuelta, ¿sí?, así que uno puede ir investigando un poquito más profundamente, pero es una realidad sumamente utilizada y está muy relacionada con NumPy, ¿sí?, algunas funciones de SciPy son, en realidad, funciones de NumPy y demás, así que van de la mano, ¿sí?, Bien, entonces les dije, tengo algo que me proporciona interactividad, que es iPython, ¿sí?, y ahí es donde aparece entonces Macworldly, ¿bien?, que es una herramienta para visualizar en dos y en tres dimensiones, es la herramienta clásica para floteo en Python científico y diría que en Python en general, pero hay algunas cuestiones a resolver todavía, ¿sí?, así que es la más popular, pero existen otras alternativas interesantes para, para, al menos, ver, y que se van a desarrollar sobre todo en los próximos años, ¿sí?, sin embargo, bueno, es una herramienta sumamente útil, ¿sí?, Una de las cosas esenciales, ¿sí?, o que me parecen esenciales remarcar, es herramientas de control, ¿sí?, ¿Por qué?, porque puede parecer algo de facto para alguien que no está, perdón, para alguien que está dentro del ámbito de la computación informática o como quieran llamarle, que sabe que tiene que usar control de versiones, bueno, para alguien que viene afuera, eso es algo nuevo, ¿sí?, entonces hay que enseñarle, hay que decirle que existe y que es súper beneficioso, ¿bien?, entonces acá esencialmente listo tres formas de controlar, ¿sí?, Yo uso Git, pero existen otras que son también muy efectivas, ¿sí?, cada uno tiene sus formas de manejarse y demás, y nuevamente, el perfil de cada uno de los programadores se ajusta a, generalmente, a cada una de estas herramientas, ¿sí?, y la capacidad, entonces, de hacer código colaborativo, tiene como un espechón, tiene como un arrastre muy fuerte, ¿sí?, pero existen alternativas, hay que saber que existen y que son también interesantes. Bueno, ahí mencioné GitHub, empresas de Bitbucket también, o repositorios que pueden llegar a estar en servers de universidades, o incluso en otros lugares, ¿sí?, Bien, obtención de herramientas, estas herramientas que les estaba contando, ¿sí?, Primero, y que es algo que siempre digo, tengo que hacer un grafiquito y nunca lo hago, ¿sí?, pero siempre me lo dejo porque me parece importante detallar esto, ¿sí?, o cómo van avanzando estos proyectos, ¿sí?, van a haber un grupo de herramientas que tienen un avance mucho más lento que otro grupo, ¿sí?, Normalmente en un P y SizeP, que son las herramientas más básicas, ¿sí?, la que nos provee la regla multidimensional y los algoritmos, avanzan de manera más lenta que otros, ¿sí?, como, por ejemplo, hay Python, ¿sí?, Mat Productive es también bastante lento, pero existen también algunas herramientas que tienen una forma, ¿sí?, de liberar nuevas versiones mucho más rápida, ¿bien?, Eso implica que si nosotros queremos estar más o menos al orden del día, ¿sí?, no estar trabajando con versiones muy atrasadas, las formas de instalarlo van a cambiar, ¿sí?, Entonces, una forma que puede llegar a ser útil, ¿sí?, es esta, por ejemplo, si ustedes están en Linux, Normalmente, si usan apt-g, van a instalar SizeP, Matplotlib, con SizeP se les instala Nupi, ¿sí?, porque es un requerimiento, entonces tienen estas librerías o bibliotecas que son lentas, y ustedes pueden tener versiones, entonces, bastante actualizadas usando apt-g, ¿sí?, Sin embargo, para otras librerías como hay Python, Pandas, hay Gitler, por ejemplo, o StatModel, de los cuales no hablé, pero os voy a mencionar más tarde, o sea, otras librerías que son como de liberación más rápida, yo recomiendo, ¿sí?, instalarlas a través de Bit, ¿bien?, todo compilarlo, el problema con Nupi y SizeP, en particular con Nupi, es que para compilarlo necesitas ciertas librerías por debajo, ¿sí?, que son rutinas matemáticas, y a veces es complicado, ¿sí?, a veces es más fácil, si ustedes se van a meter al mundo, ¿sí?, de Python científico, directamente apt-g, y tienen una versión bastante nueva de Nupi, SizeP y demás. Si están en Mac, pueden usar esto que es muy interesante, que se llama SizeP Superpack, es un script que les permite instalar todas estas herramientas, ¿sí?, de una manera simple, está muy bien soportado, así que se los recomiendo, si ustedes utilizan Mac, no es tan común por acá, pero en algunos otros lugares, sobre todo en el norte, es más común. Y en Windows, bueno, ver problemas, digo, soluciones centrales, siempre es más complicado, pero bueno, pueden hacerlo, ¿sí?, pueden hacerlo desde el vamos, o sea, instalar todo el source con el cual van a tener varios valores de cabeza, o pueden utilizar soluciones integrales, ¿sí?, acá he visto algunas de ellas, estos vienen con instaladores de Windows, o sea, es muy simple, es click-click-click, lo que siempre pasa en Windows, ¿sí?, entonces tienen Windows, perdón, Python XI, Spyder, por ejemplo, y después productos como Epilifrio Canopy, que es de la empresa de Source, y Anaconta, que es de la empresa Continuum, que tienen una versión libre, que les da más o menos todas estas herramientas, y una versión paga, que suma otras herramientas, ¿sí?, si ustedes con la versión libre, si quieren empezar, no van a tener ningún tipo de problema. Ofrecen también instaladores para Linux y demás. A mí me gusta, por ejemplo, instalar todo desde el vamos, ¿sí?, pero estas soluciones son interesantes también, así que está bueno evaluarlas. Demo. Bueno, con demo queríamos hacer algunas cositas, pero no voy a llegar con el tiempo. La cuestión es que en esos repositorios, ahora se los muestro, a ver si... En el repositorio que les puse al comienzo de las slides, ¿sí?, lo que se van a encontrar son links a esto que son representaciones en HTML estático de notebooks de Python, ¿sí? Entonces, sencillamente, van a ver qué pueden hacer... O sea, las cosas que pueden hacer el numpy, en términos generales, están descritas acá, ¿sí? Si ustedes se bajan al Python, pueden bajarse el notebook e ir jugando con esto y ejecutándolo, ¿sí?, de manera tal de ver los resultados y cambiando sobre la marcha. Pero si no quieren instalar el Python y solo quieren ver una representación estática para ver qué es lo que pasa, cómo juega con el arreglo, con los arreglos multidimensionales, cómo son los cortes, cómo pueden trabajar con los distintos métodos y demás, pueden revisar este documento, ¿sí?, que va desde generar el arreglo más simple hasta cuestiones mucho más avanzadas, ¿sí? Así que toda esa información está para numpy, para sizepy, ¿sí?, con alguna de las librerías que se utilizan, ¿sí?, y algunos ejemplos de cómo utilizarla, y también para matplotlib, ¿sí?, donde tienen diferentes formas de hacer gráficos y tipos de gráficos que pueden llegar a utilizar, ¿sí? En este caso, bueno, no lo estoy mostrando acá, pero el documento estático que van a ver ustedes ya directamente viene con el gráfico, acá yo lo que hice es un pequeño truquito para que parezca que lo estoy ejecutando, le voy a dar una trampa para después mostrárselo, pero ya no tengo tiempo. Bien, así que revisen eso, si tienen dudas me preguntan, pero esencialmente es como una guía básica para empezar en numpy sizepy matrónica, ¿sí?, y va desde el básico hasta cuestiones avanzadas. Así que no creo que tengan ningún problema para ir seguido. Bueno, en realidad esto es parte de un tutorial que una vez di, entonces tiene esa idea, de que ustedes puedan ir incorporando las herramientas rápidamente. Así que vamos a terminar entonces con dos cositas más, y ya estamos. Conclusiones. Bien, entonces, Python se ha convertido en el lenguaje de elección para entrarse en el ámbito científico. Esta en realidad es una pequeña frase que normalmente doy en un curso de Python científico, bueno, en realidad es un curso de herramientas computacionales que tiene una clase de Python y Python científico, y donde el que maneja el curso hace Fortran, o hace sus cosas en Fortran, y me gusta molestarlo con este tipo de frases. Digamos que, por ejemplo, el lenguaje de elección es Python dentro del ámbito científico y demás, cuando piensa lo contrario, porque usa Fortran. Pero a lo que quiero llegar es que es súper interesante para adentrarse al ámbito científico, para resolver problemas relativamente simples y aún problemas complejos, debido a todas las herramientas que nos provee, a la potencialidad que tiene como el lenguaje y cómo la comunidad está creciendo, y a continuas generaciones entonces de algoritmos nuevos, de módulos nuevos, que nos permiten resolver tareas que antes no se pueden resolver. ¿Existen problemas? Obviamente existen problemas, y cuestiones técnicas a desarrollar, como en todos lados, pero bueno, las ventajas son bastante superadoras, a mi intentando. Acá les contaba un poquito acerca de la proliferación que existe dentro de la comunidad, incluso hay una comunidad de Python científico acá en Argentina, o por lo menos en una comunidad incipiente, y eso es súper interesante. Y otra de las cuestiones importantes es que muchas empresas e industrias están volcando a la utilización de Python para resolver este tipo de problemas, lo cual va de la mano con el desarrollo de la comunidad, y eso es súper interesante. Algunas otras referencias, ahí tienen entonces el link para SciPR, que es esta comunidad incipiente que yo les comunicaba recién. Ya tuvimos una primera conferencia de Python científico acá en Argentina, en Madrid, y el año que viene va a haber otra, así que estén atentos. Hay una página que es SciPR.com.ar, si no recuerdo mal. Pero si no, y hay una lista de correo también. Bueno, después tutorial de educación científico, donde ahí tienen el link al tutorial que era alguna vez di. Python Ingeniería, que es otro tutorial muy interesante de un curso que ahora un amigo, que es muy buena también. SciP Lecture y Python Lecture son una especie de libros que hablan de Python científico y son muy buenos, así que se los recomiendo. En PyVideo van a encontrar videos, o sea, hay conferencias de Python científicos que se llaman SciPy, y ahora hay conferencias de un subgrupo que se llaman PyData. Entonces ahí van a poder ver ejemplos de cómo se usa Python para resolver diferentes problemas. Y en PyVideo, en general, todas las conferencias son grabadas y están libres los videos para ver sin ningún tipo de inconveniente. Di diferentes, entonces, conferencias de SciPy y PyData, me faltó ahí. Gente interesante que ustedes pueden llegar a seguir. En general son los líderes de los proyectos, esto que les estaba comentando. Y bueno, esto es sencillamente ya me tengo que ir. Algunas otras herramientas que son súper interesantes. Pandas, que me pueden trabajar con datos en general. Lo que se llama Data Monshing o Managing. El procesamiento de datos de una manera muy simple, Pythonica y súper eficiente. Miren Pandas y necesitan hacer eso. Start Models, que ofrece todo un sistema o todo un conjunto de modelos estadísticos que no están presentes en otras librerías y son muy interesantes. Sobre todo en el ámbito de las finanzas, pero también muy económicas y sociales, pero también en otros ámbitos se pueden ya utilizar. Scikit Learn, ya tuvimos una gran demostración hace un ratito. Numba, Konda, Scikit Image, son alternativas súper interesantes para resolver problemas que están presentes ahora. En la Comunidad de Patrocientífico, ¿sí? No voy a hablar mucho más. Si les interesa, vayan, si quieren ver diferentes cosas, vayan ahí un poquito, o si no me pregunten y charlamos un rato. No mucho más. Eso es todo. Cualquier cosa me consulta, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Sí. No sé si la distribución ADD es una librería de visualización científica más clave. Sí, en realidad no me mentí. O sea, solo comenté más de dos libros, ¿sí? Porque es el estándar, digamos, para 2D. Y tiene ahora algo de soporte de 3D, pero no hay nada que ver con... Claro, claro. Claro, sí, exactamente, sí. En realidad no lo puse porque me concentré en que es una introducción nada más. Pero, tal como puntuás, hay muchas librerías interesantes y más llave para clotear en 3D. Es una herramienta sumamente útil. Existen algunas otras también, pero es una herramienta muy interesante. Sí. 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 Hay una reticencia y se da porque es algo nuevo y no saben cómo responder a este de nuevo. Es simplemente eso. A veces están muy encasillados en utilizar lo que él viene utilizando porque le sirve. Hasta cierto punto le sirve, pero para resolver algún tipo de problema que ya tiene, digamos, armado, le sirve. Y a veces están bastante cerrados a las cosas nuevas en general. Y a Python en particular, como decís vos, vos demostrás lo que podés hacer y te dicen, uy, qué bueno, qué bueno, pero después les cuesta mucho hacer el shift o no necesariamente hacer el shift, sino tratar de hacer lo mismo en lo otro para ver qué resulta. Yo creo que por una cuestión de ventajas contra desventajas se va a terminar imponiendo. Y eso se ve en la tendencia que hay en el crecimiento de la comunidad y en las empresas que aportan dinero para que las comunidades crezcan, para el desarrollo de proyectos, los subsidios que están recibiendo, o sea, no es trivial que, por ejemplo, el Python haya recibido un subsidio de millones de dólares para seguir el desarrollo. Evidentemente hay una necesidad para cubrir, el Python está cubriendo y yo creo que van a ir decantando a medida que se vayan dando cuenta que las ventajas sobrepasan a las ventajas que pueden llegar a haber. Yo creo que es una cuestión de tiempo nomás. Bueno, vamos a comer entonces. Gracias. 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 Gracias.